Hola chicos sean bienvenidos a un nuevo Reales Review y aquí tenemos a un personaje el cual agradó bastante porque estaba racy y era totalmente diminuto pues les presento a Willy de Revenge of the Fallen clase deluxe este personaje la verdad para mí se robó pequeña parte de la película y vemos que es un tractor de juguete que vemos su modo alterno lo cual este viene ya en su modo robot en lo cual no me agrada mucho más me agrada cuando están en su modo vehículo para poder transformarlo así que voy a tener que hacer la revisión en el modo vehículo empezar desde el modo vehículo aquí tenemos Autobot Willy lo mismo que pasó con Skate creo este es el símbolo autobot bueno si no lo dije y lo vuelvo a decir este es clase deluxe igual el símbolo autobot por aquí igual el cristianos y versioniano más arriba vemos que tiene el Transformers Revenge of the Fallen el logo de la película con el símbolo autobot no pensé que este iba a venir con o en su tiempo tenía el símbolo de septicón veo que no recordemos que esta película esta figura es de 11 años si no acá tenemos a Willy en su modo tractor del juguete que dice rc truck mode o modo tractor en control moto obvio más arriba tenemos a Willy en su modo robot sus niveles de poder y autobot Willy y el símbolo autobot sin más que decir vamos con la revisión así que abriremos esta cajita que está totalmente sellada y ahí vamos y bueno aquí ya tenemos fuera de su empaque a Willy como ven lo tuve que transformar en su modo tractor de juguete porque la verdad como les vuelvo a decir no me agrada mucho la idea de que los Transformers vengan en modo robot y luego pasarlos al modo vehículo eso es lo que no me gusta por eso de estudio series pero de por sí no critico la línea porque de por sí algunas cosas buenas como también tiene cosas malas bueno vemos que ruedas o llantitas me hubiera gustado que tenga un pintado más brillante este personaje bueno vemos que sus ventanas son de un negro bueno no negro más o menos nublado no que es de traslúcido no por dentro por ahí no se ve nada del robot por acá tenemos sus defensas de un plástico plumito o melange igual que sus luces acá arriba también unas luces son llantas en color negro que están en mate bueno pintado acá con dentro con como si fuera cromo cosa que debió ser más negro estas llantas igual acá en cromo y por atrás bueno no hay mucho que decir por abajo no tenemos mucho nada del modo robot así que si vamos a hacer una comparativa y para algo que sea totalmente similar a lo que como esto da risa un poquito el personaje igual también este cambio de helados en casi en tamaños ambos clase deluxe me sorprende que este willy sea clase deluxe y sea bastante alto en su modo robot lo voy a retirar porque la una comparativa también con mod flap de la misma línea la venchosa fallen un favor que es un poco más largo pero en tamaño no creo que salga y por aquí tengo a pompa vi que vemos que más alargado pero no tan alto como willy y como pueden ver y bueno retiro este personaje no vino con ningún accesorio así que lo hicieron demasiado simple buenos en la transformación me agrada bastante bueno si queremos hacer escala tendríamos que tener el que es clase de leyes lo cual me gustaría tenerlo no lo consigo por ningún lado una vez lo vi en base pero demasiado acá demasiado caro más caro que éste no sé por qué supongo porque debe haber sido más difícil conseguirlo no y bueno sin más que decir vamos con la transformación bueno lo primero que haremos será la parte de acá esta parte de abajo tratar de separarlos así como vieron que tiene postes y todos no perdón acá están los postes y todos pestaña poste orificio en vidura lo continuaremos sacando esta parte que viene a ser la cabeza la vamos a dejar así y en lo cual podríamos mover esta parte y chocó un poquito bueno mejor no hacemos eso que raro antes no estuvo sonando ahora sí y ahora lo que continuaremos será la parte de acá que van a formar los pies no vamos a hacer hacia un lado esto vamos a abrirlos así vamos a moverlos para los lados si no van a interferir así como ven ahí lo cual acá también vamos a separar que tiene poste o pestaña en vidura acá adentro que no se ven ahí ven poquito y acá también separa poste y en vidura ahí que total va conectado así y ahora de este rato se van a abrir esas partes no igual acá estamos así y jalamos no acá ya tendríamos una pequeña parte de los pies o piernas de willy no y procederemos vamos a seguir con esto no vamos a separar aquí hacia los lados vamos a hacer se hizo demasiado quería enseñarles bien esta parte porque la verdad se me desarmó cuando quité esa cara bueno vamos a hacer así así es como tiene que quedar ya no todo un amarracho como fue antes pero igual igual que al final lo voy a tener que volver a hacer y vamos a hacer esto como que hacia un lado así para que para que esta parte se pueda salir si no no se va a poder salir y bueno yo lo hago así comentando lo dice hay un salto de un paso medio raro del número 7 número 9 si bien manual después de años he visto un manual porque no sabía cómo era más o menos y bueno yo lo hago si no salen manual pero ahí tienen no porque esta no se va a poder sacar o sea que no lo hago esto a los costados no lo que procedería era sería levantar todo esto ahí como ven ya ha levantado pero no se puede ver muy bien bueno vamos a continuar no una vez habiendo hecho esto esto tiene que quedar de esta forma no ahí como ven y luego separaríamos acá estas panelitos hacia adelante como ven ahí y ya las piernas vamos a poder ponerlas rectas no solamente funcionaríamos acá tipo un barrique ahí tiene la flexión hacia arriba y bueno solamente para completar las piernas faltaría bajar estas partes que están acá para que se pueda parar el personaje cosa que hasta ahora no lo he parado esto ya tiene esto mismo te va a indicar hasta dónde tiene que flexionar no cuando esto flexiona hasta ahí y ahora ya están las piernas totalmente transformadas ojalá se pueda parar y bueno vamos a continuar con la parte de arriba volvemos a entrar un poco la cámara lo que faltaría pues es la mitad del robot ya está solo faltaría la parte de arriba esto lo vamos a separar y abrir pero hacia adentro no sin embargo creo que primero tendríamos que perdonen sin embargo tendríamos que seleccionar esto primero hacia adentro y como ven ya está ahora sí podemos abrir esta parte lo haríamos así no si vieron y esta parte de estas llantas tienen que irse hacia adentro así como para que sea totalmente al personaje de animación no con las llantas aquí la cual pueden girar igual no interfiera de transformación luego bajaríamos esto que serían los brazos y separaríamos acá se serían sus manos igual acá no bajaríamos y bajaríamos aquí y abriríamos las manos o sus garritas que son garras de verdad me da risa y bueno esto se dobló y solamente cuando ya vieron el truquito que se puede hacer igual lo voy a enseñar después hasta está todo bien y solamente faltaría acá que viene a ser la cabeza de willy así que vamos a levantar un poquito más que sería esta parte es flexionarlo así hacia arriba y bajar está para que viene a ser sus iconos la boca de robot y aquí tenemos ya transformado a willy que no alcance toda la cámara bien como les digo para hacer un deluxe es demasiado alto pero eso es a costa de que es flaquito no tiene nada de mochila este molde me da risa igual me gusta el modo de transformación tema es que es un poco tedioso poder pararlo bueno aquí lo tienen vamos a ver articulaciones los brazos giran completamente cabeza se mueve hacia delante hacia atrás totalmente posible igual que la boca también flexiona pero casi a los lados no se puede las piernas hacia delante hacia atrás hacia los costados bueno estos pies hoy que se van a poder mover flexiona esta parte que no son rodillas no sé la verdad que parece un pollo y bueno cadera cintura no gira para nada no se mueve está todo así estático y así pues se me hace que si vamos a hacer una comparativa bueno aquí tengo a smart green para hacer la comparativa digamos que smart green es mucho más pequeño como les digo este para hacer clase deluxe es demasiado alto y bueno no me quejo pues la verdad que sí estoy un poco en duda que decir sobre este personaje porque está bien me gusta que sea alto pero también exagera el tamaño por lo que no se escala igual igual digamos que si tuviera leñes tampoco haría escala no porque sería mucho más grande que un pie de bumblebee y también acá tengo a mutaflap bueno perdón skip en lo cual también es demasiado pequeño para este personaje este es el tamaño de un voyager más o menos de los de ahora como estudio series lo voy a enseñar voy a retirar y aquí tengo a optimus prime que para ser voyager igual no llega al tamaño de willy por lo que igual o sea cuando estaba corpulento han podido ser el molde un poco más estilizado no pero pierde esencia al ser un poquito flaco no como que como cuando te quejas de que transformers hasbro te de muchas mochilas yo creo que tengo una sin mochila me quejo de que no la tenga pero por ejemplo este está totalmente bien incorporado no lo retiro y bueno el único gimmick con el cual viene esta figura es el de aquí en la cual puedo cambiar de sumando autobot mal de séptico o bueno como empezado siendo de séptico un paso a ser el autobot no me acuerdo que tuviera un emblema y en el pecho la verdad que creo que no lo ni lo tiene y bueno sus ojos que están pintados me hubiera gustado que sea más bien de un plástico traslúcido no así como los ojos de escape escalpel que era un plástico traslúcido pero veo que son totalmente diferentes supongo porque este es el destruido y este es el ojo normal si bien este está más anaranjado marillento y está más anaranjado anaranjado no bueno no hay nada más que decir sobre este personaje así que eso fue todo por hoy los invito a suscribirse al canal darle like y compartir este vídeo así me estarían apoyando bastante igual activar la campanita para que se nos notifique que subido un nuevo vídeo que hemos subido un nuevo vídeo no se olviden también en los comentarios dar sugerencias sobre que otras figuras les gustaría ver más adelante y seguirnos en instagram como ralex.recollector ralex.recollector ¿no? aquí abajo en la descripción les dejaré el link y bueno este fue Willy de transformers adventures of the fallen clase deluxe gracias hasta la próxima bye bye ¡Suscríbete!